Con mi ancho sombrero Va a cubrirme del sol Me fui a fuerte aventura En busca de un amor He soñado en sus playas Ardientes por el sol Me fui a fuerte aventura En busca de mi amor Mi corazón por querer A Villaverde va y viene Porque en Villaverde tiene Todo su gusto y placer Mi corazón por querer A Villaverde va y viene Porque en Villaverde tiene Todo su gusto y placer Me fui a fuerte aventura En busca de un querer Y vi unos ojos verdes Por ellos me quedé Que feliz pasó los días Juntito a mi querer Me fui a fuerte aventura Y por siempre me quedé Mi corazón por querer Mi corazón por querer A Villaverde va y viene Porque en Villaverde tiene Todo su gusto y placer Villaverde Mi corazón por querer Mi corazón por querer A Villaverde va y viene Porque en Villaverde tiene Todo su gusto y placer Villaverde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!